Bueno, vamos con la última hora del Real Madrid, Kylian Mbappé, porque hay un video viral en donde Mbappé hace parecer a sus compañeros de la selección francesa, Koundé, hasta Chouameni, como si fuesen niños pequeños, madre mía, la superioridad, o sea, la intensidad, la manera en la que hasta compiten entrenamientos de Mbappé, puro ADN madridista, tiene hambre de triunfar, pero bueno, ya lo vamos a ver, y también un video que se hizo viral donde Mbappé está intercambiando camiseta con Pedri y Mbappé pone cara como de bueno, Bueno, me toca, me toca porque ajá, pero no me gusta, Mbappé haciendo mala cara, pero bueno, vamos video Vale, vale gente, vamos con la última hora del Real Madrid, pero antes, última hora, una noticia muy importante acerca de Mendy, y es que el Real Madrid ha dejado la puerta abierta a la salida de Ferland Mendy Información de relevo, noticia que no me gusta para nada, porque obviamente, Mendy me encanta como lateral defensor, es para mi el mejor, mejor lateral defensivo del mundo Y es que dice Jorge Picón, el Real Madrid no se fía del historial de lesiones de Ferland Mendy, a pesar de estar haciendo una buena temporada, se ha perdido 54 partidos desde el 2020 Increíble, o sea, es que independientemente de esto, siento que Mendy, pues obviamente yo siento que tiene bastante poderío, defensivo, mejor que cualquiera Y no deberíamos dejarlo ir en serio, pero bueno, es que el Madrid está pensando en Davis, y el Real Madrid siempre va a dejar la puerta abierta a Davis El Madrid muy optimista con el fichaje de Davis, pero bueno, vamos por Mbappé Mbappé que prácticamente ha dejado a sus compañeros como si fuesen niños en los entrenamientos con Francia Ahí Primero levanta la cabeza, es que es muy inteligente Toma el balón, levanta la cabeza, estudia Chouameni y se va de Chouameni como si Chouameni fuese un niño Después se va del otro, Wendonsi este, deja atrás a otro jugador francés Los deja todos tirados en el suelo, madre de Dios Después se va de este Pasa la pelota el compañero, se va en velocidad pero brutal Los deja todos atrás, va para encima y les mete bola el portero Madre mía, que locura, que locura lo de Kylian Que pedazo de jugador, va sobrado, es que va demasiado sobrado Oh my god Que alguien por favor me explique lo que es Mbappé y la superioridad que tiene ante el resto Es que es el número uno, o sea, junto a Vinicius, Mbappé número uno Que potencia, que fuerza, que inteligencia, que bueno es O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido Este video la verdad ahora mismo está viralizado Porque Kylian Está rompiendo la todita Ahí está ¿Qué opinan sobre esto gente? Brutal Encima Coundé ni lo lió Coundé por allá a un lado No sabe ni por donde le daba el viento Increíble Pero bueno, ahí está Brutal Mbappé sin ninguna duda Estamos con muchísimas ganas de verlo Jugar en el Real Madrid Y aquí está este video que anda viral Porque hay un video en el pasado en donde Mbappé Cambia camiseta con Pedri Pero la cara de Mbappé es muy curiosa Porque ahí cambia camiseta Pero pone una cara como de, no sé, como de sagrado No sé Como es Barcelona y eso Pues obviamente De pronto ahí está la cara de Mbappé Cambiando camiseta con Pedri Pedri se la quita Se la da Mbappé Mbappé está como una cara toda rara ahí ¿Vale? Mbappé es madridista obviamente Y después mira para la cámara Se pone la camiseta de Pedri en el hombro Y aquí está lo más curioso Que la camiseta de Pedri La deja caer Cuando se la pone en el hombro se cae Se le cae Se le cae el suelo Haciéndose el que yo no fui Haciéndose el que no se dio cuenta Madre mía Mbappé es más madridista que cualquiera aquí en serio En la actualidad Lo va a demostrar más increíble Pero bueno Bueno sigamos con el tema de Davis y de Mendy Porque como les decía anteriormente El Real Madrid ha dejado la puerta abierta A la salida de Ferland Mendy Creo que va a ser un error tremendo Si el Real Madrid deja ir a Mendy Sobre todo cuando Mendy Cuando ha estado en su prime O sea en la 14 Estuvo en su prime Y en la 15 en su prime Pues hemos ganado las dos copas de Europa ¿No? Cuando tenemos al mejor lateral Preparado Y se echa un pedazo de final Como contra el Dortmund Que era el mejor Junto a Courtois En esa final En donde se veía súper peligroso El partido Para el Real Madrid Mendy estuvo a la altura Y también Courtois Lo mismo hizo Mendy en la 14 Enfrentándonos al City En donde saca una pelota Justo en la raya Un disparo de Jack Grealish Si recuerden Nunca lo voy a olvidar O sea hay momentos En los que Mendy Ha sido decisivo Decisivo Para los partidos Y el Real Madrid Pudo haberse Ojo Haber perdido partidos Pero Mendy Siempre estuvo pendiente A la defensa El problema es que El Madrid Estaba obsesionado Con fichar a Davis Hace un tiempo Porque es que Mendy También es muy joven Perdón Davis es muy joven Yo creo que Davis Tiene 24 años 23 años Y algo que yo La verdad no sabía tanto Y no me la creía Y acabo de investigar Es que Mendy Ya va para 30 años O sea Mendy Ya tiene 30 años Prácticamente Si ustedes me dicen a mi Que Mendy Tiene 30 años No me la creo En serio Pero si Tiene 30 años Prácticamente No parece de 30 Entonces ya el Madrid Está pensando en un lateral Más joven Y como Davis Que es buenísimo Obviamente Que podría venir Al Real Madrid Y ayudar mucho El equipo Pero esto ya se lo debo A usted a su opinión ¿Le gustaría que Davis Venga al Madrid? Si o no A mi por lo menos Me gusta muchísimo Davis Pero yo creo que Mendy va sobrado En defensa Pero esto ya es una decisión Del club El Madrid Si el Madrid no confía Si el Madrid no se fía Del historial de lesiones De Mendy 54 partidos perdidos Desde el 2020 Pues quieren que les diga Eso ya va En el club Lo que piensa el club Yo por lo menos No dejaría en serio Ir a Mendy Yo preferiría Quedármelo Que venga Davis Y que Mendy Esté ahí compitiendo Con Davis Y punto Que compitan entre ellos Ya Que venga Davis Y compitan Porque que más Y Fran García No sé Y Miguel Gutiérrez No sé La otra es que venga Miguel y compite con Mendy Pero no es la ideal Aunque Miguel Se echó una buena temporada Con el Girona Pero yo por lo menos Soy muy de Mendy O sea Yo me siento muy seguro Cuando Mendy Está en la cancha A mi el ataque No me importa Porque en el ataque Va a estar Mbappé Vinicius, Hendrik, Rodrigo ¿Quién carajo Le importa el ataque? O sea Mendy defensivamente Cumple a la perfección Si metes a Davis Es más ataque Porque hay tanto ataque Tiene un equilibrio También defensivo ¿No? Davis no defiende mal Pero Mendy defiende mejor Davis no defiende mal Pero Mendy defiende mejor Este es un tema complicado Que habrá que ver Yo por lo menos Como les dije Yo prefiero mil veces A Mendy Por la defensa Pero no puedo ocultar El Pues obviamente El respeto Y las ganas Que también me gustaría Ver de Davis En el Real Madrid Pero bueno Yo confío mucho en Mendy No sé Me da buena espina En francés también Y va a estar con Mbappé Son compañeros de selección ahora Porque Mendy está con Francia Entonces vamos a ver qué pasa Un saludo Madridistas a la muerte No olviden suscribirse al canal Y darle me gusta al video Prime deslumbra Con su destreza Cross en el medio Maestría y certeza Florentino Pérez En cada sueño Madridista hasta la muerte Siempre dueños